La pequeñita enterneció Lucero y Fanny Lu con su petición tan peculiar. Sin duda una de las pequeñitas que nos han robado el corazón en la Boss Kid es Marianne, quien recientemente supimos tuvo un grave accidente, pero que hoy se recupera de este. Fue así que durante el programa de este domingo en las batallas de la Boss Kids, la pequeña nos dio una gran sorpresa de humildad al revelar que aunque ella no ganara, quería que el team Lucero, al que pertenece, sea el flamante ganador. Gracias por ver el video.